¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí frente a ustedes una vez más. ¿Qué pasa cuando un estudiante no sabe qué quiere estudiar, qué quiere ser de grande? ¿Qué pasa cuando la mamá cree que es la que sabe y de manera muy insistente le dice a su hijo qué estudiar? ¿Qué pasa cuando un chico llega a una carrera que no es lo que esperaba y a la mitad decide cambiarse de carrera? Bueno, de estas cosas y de otras más vamos a platicar hoy en nuestro programa. Comenzamos. Gracias. 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 ¿Van tomando muy a la ligera? ¿Van tomando muy a la ligera? Quizá la mayoría de los chicos van pensando en su opción profesional una vez terminada ya la preparatoria, no? Pero bueno, hay chicos que tienen la suerte de ya saber, ¿no? Hay algunos que tienen un don, son muy buenos para matemáticas y con mucha tranquilidad dicen bueno yo voy a ser matemático o ingeniero o algo así, hay algunos que son muy hábiles con las manos, que tienen mucha imaginación, yo quiero ser ingeniero, arquitecto, artista plástico, pero hay unos que de plano no tienen idea y el tiempo se les va acabando y se empiezan a estresar mucho. Sí, claro, hay quienes van definiendo y van dándose cuenta de sus habilidades y de sus gustos desde muy temprana edad, desde la secundaria se van dando cuenta que tal o cual material les gusta, que empiezan a, se dan cuenta de que tienen habilidades como tú ahorita lo mencionabas para las matemáticas o que son hábiles con las manos, etcétera, y también aunado al ambiente, el ambiente familiar que les va como fomentando también, ¿no? El desarrollo de ciertas habilidades, el gusto por ciertas cosas, bueno, ahí los chicos como que van definiendo su perfil, sin embargo, pues como tú bien lo decías, no todos tienen esta característica de poder darse cuenta de sus propias habilidades. Ellos no lo saben y a veces los papás tampoco y esto mete en problemas a toda la familia, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí lo que pasa es que el chico, sí, cuando llega al nivel medio superior y que está a punto de terminarlo y todavía no se percata de estas habilidades, de estos gustos, pues ahí lo que pasa es que entonces los jóvenes eligen una carrera basado en esta elección como en… nosotros le llamamos factores de desorientación, ¿no? Como pueden ser, pues las carreras de moda, ¿no? ¿Cuál podría ser ahorita una carrera de moda? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de computación, ¿no? Todas las carreras que tienen que ver con computación, con tecnologías de la información, ¿no? Eso está de moda, ¿no? Hace unos años, bueno, las carreras de moda tenían que ver con cuestiones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un tiempo en que estuvo de moda estudiar comunicación. Exacto. Todo el mundo quería ser comunicólogo. Si nos vamos atrás en el tiempo, bueno, pues estuvo de moda ser médico, ¿no? Ser abogado, ser odontólogo, ¿no? Estas carreras que se les puso la etiqueta de que eran buenas carreras porque se ganaba mucho dinero, ¿no? Porque si tú eras médico, entonces, luego entonces, per se, ya te ibas a volver rico, ¿no? Así. Y bueno, pues entonces los chicos que no tienen estas oportunidades que decíamos en un principio, pues eligen por estos factores de desorientación, ¿no? Se van por las carreras de moda, por las carreras que tienen el supuesto de que son muy bien pagadas o de que hay mucho trabajo o que les van a dar un estatus social importante, ¿no? Por ejemplo, entonces dicen, ah, bueno, quiero estudiar ciencias políticas porque entonces eso me va a dar un estatus social, ¿no? Todo el mundo me va a reconocer, todo el mundo me va a ver. Cuando en realidad, bueno, pues no es así necesariamente, ¿no? Hay veces, ¿y qué opinas de los chicos, por ejemplo, que se meten a la carrera que eligió su novia? Ahí van tras de ella, ¿no? O yo me voy con mis amigas y después se pelean con las amigas y dicen, oh, Dios. Y ahora, ¿qué hago aquí? Sí, 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 así es. Digo, cuando no, los chicos no tienen como este proyecto de vida, ¿no? Planeado, pensado, elaborado, pues es muy fácil que decidan, ah, porque mi amiga va a estudiar tal carrera, entonces yo también, ¿no? Vamos las dos juntas, o el novio o la novia, ¿no? Ah, este, voy a estudiar lo mismo que él o vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sin poner la atención en que una carrera, bueno, pues se vuelve parte de la vida misma de uno, ¿no? Te acompañas como tu apellido, la llevas siempre, una vez que la eliges, pues va siempre contigo, ¿no? Pero, ajá, regresamos al caso del chico que no sabe qué estudiar, de la alumna, que ya llegó al momento en que tiene que elegir la especialidad de su preparatoria, ¿no? El área que va a optar y sigue sin saber. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Va a ser Titín Marín o qué va a pasar? Ahí también va, va a elegir de manera azarosa, ¿no? Estamos bien. Este, va a elegir de manera azarosa y entonces generalmente, fíjate, se da como… es muy chistoso porque los chicos y las chicas en la preparatoria, cuando las preparatorias están divididas el último año por estas áreas del conocimiento, ¿verdad? siempre eligen como el área más fácil, ¿no? No la que me gusta más, sino la que es más fácil, ¿no? Ya estoy en el último año del bachillerato, entonces lo que quiero es salir, lo que quiero es obtener mi certificado y entonces, pues, ¿qué voy a elegir para esta parte final del bachillerato? Pues lo más fácil, ¿no? El área que sea más fácil, en la que no haya matemáticas, muchos, ¿no? Muchos chicos y chicas dicen, a ver, ¿cuál es el área que no tiene matemáticas? Ah, esta, bueno, esa voy a elegir, sin tener la conciencia de que el área es el preámbulo a su carrera profesional, ¿no? El área lo que les da son los elementos básicos para poder iniciar en las carreras que obviamente tienen que ver con ese campo del conocimiento, con esa disciplina. ¿Es por esto que la mayoría elige áreas que no llevan matemáticas? Pues sí, muchos llevan esa elección, no tienen matemáticas, luego entonces voy a la área de humanidades por mencionar una y entonces cuando ellos tienen que elegir la carrera, pues se dan cuenta de que, ah, bueno, tengo todas estas opciones que están dentro del área de humanidades, pero no me gusta ninguna, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, pues ahí empieza el problema, ¿no? Empieza el problema real porque se dan cuenta que no les gustan esas carreras determinadas del área que eligieron y entonces muchos empiezan a ver en las otras áreas qué carreras hay, se dan cuenta que por ahí hay algunas que sí les llaman la atención de otras áreas y empieza un poco el conflicto, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, muchos las eligen, pero no llevan como ese bagaje de conocimientos que tienen que llevar al inicio de la carrera. Bueno, si eligen una carrera científica, química, por ejemplo, que empieza el nivel educativo ya en la facultad es muy alto y si no llegan bien preparados, pues van a rebotar. Lo que va a pasar es que van a reprobar sistemáticamente. Pues sí, se van a encontrar con dificultades académicas muy importantes, ¿no? Con lagunas que quizá o con conocimientos que a ellos les faltan y pues que obviamente lo que pasa ahí es que si estos chicos llegan a estas carreras con una deficiencia en esos conocimientos básicos, se empiezan también a… ahí empiezan a ver que hay quienes sí tienen cubiertas, ¿no? Esos conocimientos y que van a despegar mucho más rápido y que van a empezar a captar todo lo que los maestros en la universidad les empiezan a dar, todo el conocimiento que les están brindando, etcétera, etcétera. Y entonces ellos empiezan a decir, híjole, no, es que yo no entiendo, es que yo no puedo, ¿no? Este… No sé, empiezan a reprobarse, empiezan a desmotivarse, ¿no? Empiezan a dejar de asistir a la escuela y bueno, pues ahí empieza como ese calvario de este… ¿y ahora qué voy a hacer, no? Como un despeñadero. Sí, y cuando al principio ellos decían, es que yo quiero ser químico, ¿no? Este… y me gusta y llegan ahí y dicen, no, es que yo quería esto, pero pues ya me di cuenta que no entiendo, que me faltan muchos conocimientos, ya perdí el interés, etcétera, etcétera y bueno. Aclárame algo porque no sabía esto, si tú sales de un área de sociales, ¿puedes entrar a un área científica? Bueno, ahí depende, en la UNAM ahora se puede hacer, hace un tiempo no, ahora se puede hacer, pero lo más recomendable es que los chicos elijan el área terminal de acuerdo a la carrera que quieren elegir, ¿no? Ok. En muchas preparatorias que son preparatorias en donde el último año es general, que no está dividido por áreas, entonces, bueno, pues ahí no hay tanto problema, vamos, sí tienen que ponerle un poco más atención a aquellas materias que están relacionadas con la carrera que ellos piensan elegir, pero finalmente sí es muy importante ese último año de preparatoria, ¿no? Bueno, está el chico estudiando, o la chica, estudiando la preparatoria y ahí se empieza a terminar el tiempo para elegir el área, ¿qué deben hacer los papás? ¿Deben dejar que su hijo o hija haga lo que quiera? Espérame, ¿que elija lo que quiera? Los papás se deben meter y deben opinar y si ven que el hijo está así medio despistado, darle un empujoncito, ¿o vamos a esperar que ocurra un milagro y ojalá escoja lo que es correcto? Sí, mira, yo creo que aquí esto es bien importante porque aquí el papel de los padres tiene que ser de un papel de compañía y apoyo, más que de sugerencias, ¿no? Y de decir, estudia esto porque esto es lo que te va a dar la felicidad en la vida, porque esto es lo que te va a dar un buen nivel económico, etcétera, etcétera. Más bien los papás tienen que fungir ahí como acompañantes del chico en el sentido de apoyarle. Si ellos están viendo que los muchachos tienen un interés por cierta carrera, entonces apoyarles tratando de ayudarles a saber lo más posible de la carrera, de esa carrera, para que el mismo chico ya se dé cuenta de qué significa esa carrera, qué es lo que va a hacer ahí, qué es lo que va a aprender, a qué se va a dedicar, que conozca y entonces él empiece a formarse en su propio juicio de esa carrera y pueda tomar su decisión. Creo que en este sentido los padres tienen que ser como acompañantes del hijo en el sentido de facilitarles los medios de la investigación y de la buena toma de decisiones, pero no de decirles, tienes que estudiar esto. Muy bien. Oye, y a lo mejor a ti te han tocado casos de alumnos, bueno, de hijos y de hijas, que simplemente no se comunican con sus papás. Entonces, para la mamá es un misterio qué va a hacer esa hija. Sí, también, bueno. A lo mejor la hija elige sin haberle dicho a nadie, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que ese niño que tenía mucha facilidad para las matemáticas, por flojera, decide hacer área cuatro y entonces eso le va después a estorbar. Sí, mira, aquí es bien importante que los chicos tengan clara una cosa. Una cosa es que tengas habilidades para ciertas cosas, para ciertas materias, ahorita mencionabas matemáticas, esto es bien importante porque una cosa es que el chico o la chica se dé cuenta que tiene muchas habilidades para las matemáticas, que se le facilitan, que les entiende, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que les guste. A ver, Fera, esto es muy importante. Una cosa es que sean buenos para algo y otra cosa es que les guste. Que les guste. Esto es bien importante porque muchos chicos eligen precisamente porque se sienten hábiles para algo y dejan a un lado sus gustos. Y entonces, por ejemplo, acá en la dirección de orientación nos enfrentamos a los chicos que ya están en una carrera que no les gusta y que se quieren cambiar y entonces van a asesoría. Y lo que hemos visto es esto, que ellos dicen, es que yo era bueno para matemáticas. A mí, yo no necesitaba estudiar para matemáticas. Con solo atender a la clase el maestro, yo sacaba 10 en los exámenes porque se me facilitan. Y entonces, por eso elegí actuaría, por decir, en la carrera. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno, es que ya llegué a la carrera y resulta que no me gusta. Me doy cuenta que no me interesa, que se me facilitan los números, pero ser actuario, trabajar con números toda mi vida es algo que no significa nada para mí. Y entonces, ¿qué pasa con esas habilidades? Desaparecen, pareciera que desaparecen, porque entonces estos chicos, como no están motivados, como no tienen un por qué y para qué estoy haciendo y estudiando esto, empiezan a dejar de ir a la escuela, a dejar de poner atención en las clases, a no estudiar, a no hacer los trabajos y obviamente su rendimiento empieza a bajar hasta el momento, hasta el punto en que ellos dicen, no, es que yo creí que era bueno para las matemáticas y ahora me doy cuenta que no es cierto. No me motivan lo suficiente. No soy bueno porque mientras yo saco seis en los exámenes, la mayoría de mis compañeros que sí les gusta, que sí están interesados en la carrera, pues sacan calificaciones más altas y me doy cuenta y entonces ya no quiero, ya no quiero ir, ya no quiero ser esto. Y no es que la habilidad se haya ido, la habilidad la tiene, pero si no tiene el interés, no le sirve la habilidad. Así es, es en la mejor escuela de actuaría, con los mejores maestros. Así es, la motivación y el interés es algo muy muy importante, es el motor para que tú tengas éxito en tu carrera. Esto podría pasar con las familias donde empujan, obligan, presionan y chantajean al chico para que estudie algo que ellos quieren. A lo mejor en esa familia ha habido muchos arquitectos y dicen, tú vas a ser arquitecto. No, no me gusta, que sí. Sí, mira, porque tu papá tiene un despacho y entonces te va a dejar todo, vas a tener trabajo seguro, te va a conectar con tal o cual. Y entonces el chico dice, pero es que no me gusta, pero es que mira tu futuro, no sé qué. Y se va convenciendo y los chicos, yo siempre les digo a los chicos, a ver, cuando tú quieres andar con una chica, salir con una chica o un chico que te gusta mucho y tus papás te dicen, es que no salgas con fulanita o con sutanito. Esa chica no te conviene. No te conviene, o ese muchacho no nos gusta para ti. No, tú qué haces, le digo, le preguntamos a los chicos, a las chicas y todos dicen, no, pues yo salgo con ella porque a mí me gusta. Bueno, ¿y por qué? Si a ti te gusta una carrera y tu papá te dice, no estudies eso, tú dices, ah, bueno, no estudio, ¿no? O sea, ¿por qué no defiendes? O sea, si tú quieres andar con una chica, si tus papás se oponen, tú le das la vuelta al mundo y dices, por supuesto que claro que sí voy a andar con esta chica o con este chico, ¿no? Ahí sí puedes como defender tu decisión, pero ¿qué pasa con la carrera? Cuando los papás les dicen, es que eso no, es que te vas a morir de hambre, es que esa no es carrera, es que no sé qué, es que no sé cuánto, entonces ellos dicen, bueno, entonces tú dime qué estudio y como que hay un sometimiento, pues, ¿no? En ese sentido, pero eso es porque no tienen claro, ¿no? su decisión. Ese muchacho lo empujaron a que fuera arquitecto o abogado, o a lo mejor es una familia de odontólogos y tú también vas a ser odontólogo, pero a lo mejor era bueno para letras, a lo mejor quería escribir. Así es. Y si no lo defiende, ¿qué pasa? Llegas a una carrera que dices, yo no quería estar viendo gente con la boca abierta. Claro, llegan y ellos, es muy interesante cómo se ve ese proceso, porque llegan convencidísimos a pesar de que internamente, interiormente, ellos querían hacer otra cosa, ellos llegan convencidísimos de que esa es la carrera que los va a ayudar en la vida y los va a hacer felices, ¿no? Y entonces llegan a los primeros semestres y ponen todo su interés, claro, que ponen su interés y están y van contentos a clase y cuando se van dando cuenta que de verdad es algo que no les significa nada, que no les interesa, que no se ven haciendo lo que hace un odontólogo o un abogado o de la carrera que se trate, empiezan a deprimirse, de verdad, y entonces empiezan a perder ese gusto y ese interés por ir a la universidad y entonces dicen los chicos, ¿no? De verdad que me cuesta trabajo levantarme, o sea, todos los días me cuesta mucho trabajo levantarme, tan solo pensar que tengo que caminar hasta la parada del camión, tomarlo para llegar a la universidad, ir a la clase, que no entiendo que me aburre, que no sé para qué estoy ahí, pues ya no quiero, ya no quiero hacerlo. O sea, si un chico elige o está en una carrera que no es la que le gusta, ¿se puede volver un factor de depresión? Sí, claro, sí, claro, es un factor de depresión importante. Oye, pero ¿alguien deprimido puede aprender? Pues sí puede aprender, pero finalmente el estado de ánimo también es muy importante y es determinante, pues para que tú asimiles, ¿no? Todo lo que está, sobre todo tratándose de materias que tienen que ver con tu formación profesional. Entonces vemos chicos que están deprimidos en la universidad, en los semestres primeros, porque no les gusta su carrera, porque tienen que estar yendo, porque no saben cómo decirle a sus padres que no quieren seguir en esa carrera. ¿No saben cómo decirle? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Bueno, es difícil porque se forma, o sea, hay una expectativa. Cuando un chico dice, voy a ser abogado, los padres se forman una expectativa de él, él mismo se forma una expectativa, una imagen, construye un proyecto alrededor de esa decisión y los padres también construyen ese proyecto alrededor de que el hijo va a ser abogado y por supuesto que el peso de decir, ¿qué creen? Que no me gusta la carrera y no sé qué voy a hacer, pues es como desmoronar esta imagen, ¿no? Desmoronar estas expectativas tanto para él mismo o ella misma como para los padres. Entonces les cuesta mucho trabajo decir, les da pena, les da vergüenza, les da miedo, porque a veces la respuesta de los padres, pues suele ser, ¿cómo le podríamos llamar? No sé cómo le podríamos llamar. Se ponen un poco locos. Pues sí, un tanto violenta en el sentido de que, bueno, si tú no estudias esta carrera, entonces olvídate, salte de la escuela y ponte a trabajar, ¿no? O bueno, entonces te vas de la casa. Hemos tenido chicos que dicen, es que si le digo a mi papá que ya no voy a ser arquitecto, me va a correr de la casa, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, espérate, o sea, tan grave es que tú puedas decir, no me gusta esto, ¿no? En tu casa. Y sí, porque los papás también tienen una expectativa muy alta, ¿no? Este, de que el hijo esté formándose en cierta profesión. Bueno, cortamos aquí, nos regresamos un poquito. Yo, papá, no quisiera tener un hijo deprimido en la universidad, ¿no? Imagínate, si es un médico que está estudiando medicina, pero va desmotivado, pues va a ser un mal médico. Es muy grave, porque a lo mejor hace mal su trabajo y se lleva entre las patas a alguien. O un abogado que no está motivado para hacer bien su trabajo y sus clientes se le empiezan a ir todos al bote. Ve qué grave puede llegar a ser. Sí, es muy grave. Si hubiera elegido letras y es un mal escritor, bueno, nadie se ha muerto de leer un mal libro. No, pero yo, como les digo a los chicos, cualquier carrera, cualquier persona que decida estudiar una carrera, va a dar un servicio a los demás, ¿no? Va a prestar un servicio. Y imagínate cualquier carrera, la que tú se te antoje en este momento, prestando un mal servicio, pues es un daño a la sociedad, no solamente a aquel alumno o alumna que estudió algo que no le gustó y que pues medio salió ahí, digamos, como que de panzazo, ¿no? No es solo el daño para él, sino el daño es también para quienes van a recibir los servicios de ese profesionista, ¿no? Y tú ahorita decías, bueno, si es un mal escritor, pues bueno, que escriba un libro y que a nadie le guste, no pasa nada. Yo creo que así pasa, ¿no? Yo creo que todas las profesiones tienen un compromiso importante con la sociedad y en este sentido es como los chicos tienen que hacer conciencia de que lo que elijan tiene que ser algo que realmente les guste y les apasione para que ellos se puedan desempeñar de la mejor manera posible en esa disciplina y puedan dar lo mejor de sí a la sociedad. Pero ¿qué debe hacer un papá si tiene la idea? Yo me imagino que es una idea muy antigua y muy bien instalada en la mente de que mi hijo va a ser médico y que nos va a sacar a todos de pobre y agarra el hijo o la hija y te dice ¿qué crees papá? Lo que quiero es que me guste el rock. Así es, sí, pues para los papás es muy frustrante también porque ellos tienen estas etiquetas, todos le hemos puesto etiquetas a las carreras y tenemos como estigmatizadas algunas, ¿no? Entonces, pues el papá añora que el hijo sea médico porque pues así va a hacer una labor muy importante en la familia, en la sociedad, va a ganar dinero, etcétera. Pero también el papá tiene esa idea basada en factores no tan reales, ¿no? Hoy en día ninguna carrera te asegura hacerte rico, ¿no? Ninguna. No depende la carrera, depende de quién lo estudia. Yo he conocido médicos que no ejercen porque no les gustó su carrera y andan haciendo cosas, trabajos para laboratorios, haciendo cosas de ventas de medicinas, ¿no? Exacto. Entonces, pues qué frustración. Y entonces, pero a lo mejor alguien que se dedicó a la música, que es muy bueno y que además no es tonto y aprovecha las oportunidades que les llegan, le va muy bien y hace mucho dinero. Así es. Sí, sobre todo ahí está el punto de la importancia de que lo que estudien los chicos y las chicas sea algo que les guste para lo que estén motivados y que puedan verse reflejados haciendo eso en el futuro, porque no importa si es una carrera que tenga que ver con las humanidades, con las artes o con las ciencias básicas o con las ciencias sociales. No importa la carrera a la que se trate, si te gusta, estás motivado, por supuesto que tú vas a dar lo mejor de ti y vas, de alguna manera vas a triunfar al final. Porque vas a hacer lo que te gusta y lo vas a hacer bien y con gusto y te vas a seguir capacitando y vas a querer seguir aprendiendo sobre tu disciplina y vas a ser buen profesionista. Entonces, los papás no se deben meter. No se deben meter en el sentido de señalar esto sí y esto no, sino sí tienen que darle esta compañía al hijo, porque también hay chicos y chicas que llegan y dicen, bueno, es que a mí en mi familia me dijeron, estudia lo que quieras, nosotros te vamos a apoyar, tú estudia lo que quieras, pero ese estudia lo que quieras, para ellos representa el no me importas. Sí, y entonces se siente también perdidos. En esa libertad que les dan los papás de haz lo que quieras, ellos se sienten como perdidos. Y si el chico no sabe, no tiene claro más o menos por dónde andan sus gustos y sus motivaciones profesionales, entonces el papá se enfrenta a los papás que les dicen, haz lo que quieras, pues se siente más perdido todavía. Entonces, ahí la función de los papás es de compañía de, a ver, no sabes, no tienes todavía una idea clara, bueno, vamos a buscar una ayuda, vamos a ver cómo te podemos ayudar para que tú te vayas aclarando tus ideas, para que vayas dándote cuenta de tus habilidades, de tus gustos, etcétera, etcétera. Es más ese papel. Pero qué tal si yo como un papá veo, mi hija me dice, yo lo que quiero es estudiar artes plásticas, y yo sé que está negada, nunca la he visto haciendo dibujos, yo sé que no le gusta recortar, le he comprado cuadernos, colores, materiales diversos, y no los usa y se quedan arrumbados, y me sale que aunque quiere estudiar artes plásticas, que la dejo, yo sé que no le gusta. Bueno, ahí habría que explorar, ¿verdad? ¿Por qué quiere estudiar artes plásticas? ¿Qué entiende ella por artes plásticas? Habría que ver si ella se ha informado de lo que es estudiar artes plásticas, en qué consiste la carrera, qué hacen, qué le van a enseñar, cómo se lo van a enseñar, o sea, explorar eso y también explorar, bueno, porque ese papá piensa que no tiene habilidades la chica, o que no tiene intereses, ¿no? Pero más que trabajar con el papá, bueno, hay que trabajar con la chica para, con esta chica para que ella pueda descubrir, ¿no?, el por qué se siente atraída hacia esa actividad profesional y que tenga la información real de lo que es esa profesión para que ella pueda ver si realmente es eso lo que quiere o a lo mejor lo está entendiendo mal. Sí. Bueno, rapidito se fue la mitad del programa, ya nos falta nada más la última mitad. Vamos a ver qué pasa en tu dependencia, en la Dirección General de Orientación Vocacional, cuando llega un chico, pide una cita, se sienta frente a ti y te dice, es que estoy en una carrera que no me tocaba, ¿cómo es este proceso? Sí, bueno, ahí los chicos y esta dependencia, bueno, es importante decirlo, está, el servicio es abierto para todos los alumnos de nivel de secundaria, de bachillerato y obviamente licenciatura y hasta de posgrado. De la UNAM, sí son de la UNAM. De la UNAM, de escuelas incorporadas o de la SEP también, ¿no? A ver, déjame entender, esto es muy importante. Yo tengo un chamaquito en secundaria, que es un desastre, yo no le veo capacidad para nada y eso me empieza a preocupar. ¿Se los puedo llevar a ustedes? Sí, nosotros atendemos a todos los alumnos de estos tres niveles, sean de la universidad, de escuelas incorporadas o sean de la SEP o de cualquier otra, escuelas particulares, atendemos a todo público. La atención es para todos los chicos, para los chicos de secundaria, nosotros sabemos y ya es la experiencia, muchos años y muchos estudios han demostrado que los chicos y chicas en la secundaria todavía no están preparados para pensar en una carrera, ¿no? Sí hay que empezar a fomentarles que descubran sus habilidades y sus intereses, sus motivaciones profesionales. Es importante empezarlos como ambientar en eso, a decirles, mira, fíjate que hay tantas carreras, como que a darles esa información. Eso está muy bueno porque lo que vimos es que no lo puedes dejar abandonado. Exacto, pero no podemos obligar a los chicos en la secundaria a que ellos decidan ya qué carrera tienen que elegir. Esto es bien importante que nos quede claro porque un chico en la secundaria, una chica en la secundaria no está todavía preparado para poder tomar una decisión así. Necesitan forzosamente el conocimiento y la experiencia que da el nivel bachillerato para poder, entonces sí, ya ir tomando una decisión con respecto a su vida y futuro profesional. Pero nosotros acá en la dirección, para los alumnos de secundaria, tenemos un taller para poder elegir el bachillerato adecuado. Eso es lo que tienen que saber los chicos en la secundaria, qué bachillerato van a elegir al término de la secundaria. Esto me interesa porque este programa, bueno, se ve en las secundarias técnicas y seguramente es algo que les ocurre a todos, que llega el momento de elegir bachillerato y no saben si se van a la UNAM, si les conviene más seguir por el lado técnico. Exacto, entonces es muy importante que los chicos a este nivel, esa decisión sí tienen que empezarla a trabajar desde el ingreso a secundaria, de que terminando la secundaria sigue el bachillerato, pero hay muchos tipos de bachilleratos, está el bachillerato general, el bachillerato técnico, el bachillerato terminal. Entonces, tienen que saber en qué consisten cada uno de estas opciones y de acuerdo a lo que ellos van como pensando hacer en la vida, pues ir tomando estas decisiones. Hasta ahí creo que en secundaria nos tenemos que quedar, hasta orientarlos a qué tipo de bachillerato tienen que elegir. A mí me gustaría abundar más el tema porque nuestro público es mayormente chicos de secundaria. Esto, bueno, nos van sensibilizando para que no abandonen la decisión y de repente les agarren las carreras y se meten donde pudieron. Sí, porque además todo mundo, o sea, todos los chicos en terminando la secundaria, pues la mayoría se quiere ir a la UNAM o a bachilleros, son como las primeras opciones y entonces, pero a veces porque están también como estigmatizadas, entonces sucede como con las carreras de alta demanda, que todos quieren ser médicos, o sea, si todo mundo quiere ir a la UNAM o a bachilleros, o a las bocas del poli, en fin. Pero a veces hay chicos que por no saber o por desconocer, ¿verdad? Toman estas opciones y ellos, por ejemplo, quieren incursionar, vamos a suponer que en la cuestión culinaria, que también ahora está muy de moda, ¿no? Es que yo quiero ser chef y entonces dicen, bueno, quiero ser chef y estoy intentando entrar a la prepa, ¿no? De la UNAM o a la boca del poli, etc. Cuando que si ya hay como ese interés desde la secundaria, ¿verdad? Pues entonces a lo mejor si tú eliges un bachillerato tecnológico donde te den, ¿no? Una, este, ya unas materias que van encaminadas a esto que te gusta, ¿no? Pues a lo mejor eso te sirve para afianzar, ir afianzando esa preferencia o te das cuenta que no, que tú creías que chef era hacer galletitas y nada más, ¿no? Y este, y ya te das cuenta ahí de que, ah, no, creo que esto no me gusta. Pero bueno, hasta ahí todavía tenemos mucho tiempo para poder elegir bien, porque estamos en ese nivel, ¿no? Este, probando. Entonces, a veces estas opciones son buenas para estos chicos que ya tienen ciertas preferencias por algunas ramas, ¿no? Este, profesionales, bueno, para irlos como encaminando y que afiancen o se den cuenta que efectivamente no era eso, ¿no? Este, y no todos como irse a la UNAM o a la vocacional o a los bachilleros. ¿Tú has atendido a estos grupos de secundaria en tu dependencia? Sí, ahí ellos van y se les da un taller, ¿no? El taller es tanto para ellos como para sus papás. Ah, qué interesante. Cuéntanos, queremos saber todo. Ahí sí van los papás y se les da este taller en donde se les va, pues, explicando la importancia de elegir bien el bachillerato, porque es importante que ellos elijan bien la opción de bachillerato. A los papás también se les va creando esta conciencia, porque los papás también traen como esa fantasía de que no, nada más el poli, las bocas del poli o bachilleres, que es… No, 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 las demás opciones también son buenas y son buenas dependiendo de cada chico, ¿no? Entonces, esto lo van trabajando juntos y, pues, se les va dando como estos primeros pasos de la orientación ya profesional, ¿no? O vocacional en sentido de que, bueno, después del bachillerato sigue la elección de carrera y se les va dando como… se les va abriendo como este panorama. Está muy bien que incluyan a los papás para que no se desentiendan. Sí, claro. Antes de que se me olvide, seguramente a los maestros, a los papás, a los chicos quizá se les… prende el foco y digan, ah, quiero ir a esa dependencia a que me den una ayudadita porque no quiero meter la pata. Son decisiones muy importantes. ¿Cómo llegan ahí? Bueno, simplemente tienen que acudir a solicitar una cita para orientación, ¿verdad? Y ahí les van a otorgar una cita, van a platicar con un orientador o una orientadora que va a ver cuáles son sus necesidades y dependiendo de eso, bueno, del diagnóstico que haga el orientador o la orientadora que les atienda, pues ya ellos deciden si se inscribe al taller, a este taller de opciones de bachillerato o requiere a lo mejor algunas sesiones individuales con algún orientador, eso ya depende del diagnóstico que se haga. Pero… Pueden asistir a solicitar una cita. ¿Asistir? ¿Pero a dónde? ¿Físicamente? La dirección está en Ciudad Universitaria, entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura. Está muy cerca de lo que llaman las islas. Ajá, enfrente a las islas. ¿Y algún teléfono, alguna página de internet? Es www.dgoae.unam.mx O a lo mejor lo ponen en el buscador, ¿cómo se llama la dependencia? Dirección General de Orientación y Atención Educativa, de GOAE. Muy bien. Oye, Ceci, en las muchísimas consultas que has dado, ¿cuáles casos muy fuertes o muy interesantes recuerdas? Híjole, mira, recuerdo, digo, hay muchos y todos son interesantes. La verdad es que trabajar con jóvenes es algo maravilloso, es muy bonito, uno aprende mucho y también se lleva muchas satisfacciones, pero recuerdo en particular uno de un chico que llegó, él estaba estudiando ya una carrera, estaba estudiando química, si no mal recuerdo, químico-fármaco-biólogo, me parece. Y entonces llegó y dice, es que no me gusta la carrera y me quiero cambiar de carrera porque siento que no cubre mis expectativas, yo quiero algo más, yo quiero dedicarme a la investigación, quiero, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, toda esta parte de su nueva elección, etcétera, etcétera, y él decide irse a la carrera, a la licenciatura en ciencias genómicas. Hace su examen, porque para cambiarse de carrera hay que hacer el examen de ingreso, hace su examen, nuevamente lo pasa porque era un chico bastante inteligente y con muchas habilidades, pasa su examen, se presenta ante el comité de la carrera de ciencias genómicas, le hacen una entrevista y se dan cuenta que sí, que tiene el perfil para esta carrera y le dicen, sí, te vamos a dar el cambio y entonces le dan el cambio. Tiempo después, un semestre y medio después, regresa este chico y me dice, no me gusta mi carrera, me quiero volver a cambiar a QFBA, químico-fármaco-biólogo. Entonces, ¿cómo? A ver, espera, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Es que no, es que yo ya viendo las materias, yo me doy cuenta que soy más para QFBA, etcétera, etcétera. Bueno, hace el cambio, nuevamente vuelve a pasar el examen, lo vuelven a aceptar en QFBA, se queda en QFBA. Y un semestre después, regresa a la dirección diciendo, me quiero volver a cambiar a genómicas, ¿no? Obviamente, pues ya después, tomando ya otros aspectos, explorando otros aspectos, pues era un chico que no solamente tenía problemas de elección de carrera, de definición de una profesión, sino también, pues otros problemas, ¿no? De tipo, pues digamos ya un poco más personal, ¿no? En el sentido de que era un chico que le costaba mucho trabajo tomar decisiones, ¿verdad? Su autoestima era muy baja, etcétera. Ya había otras características ahí que tuvimos que empezar a trabajar, dejando un poco a un lado toda la parte vocacional, pues tuvimos que empezar a trabajar con él en el aspecto personal primero, ¿no? Para que después él pudiera tomar una decisión con respecto ya a su vida profesional, ¿no? Y su vida académica. Qué interesante. Pero sí, es un chico que yo recuerdo mucho, porque además es un chico muy inteligente, ¿no? Hizo tres cambios y los tres cambios los logró cuando es difícil lograr el cambio de carrera. Dentro de la UNAM es difícil. ¿Qué pasa cuando alguien dice, sabes qué? Antes te quería preguntar, ¿qué hay más? ¿Cambios de carreras, digamos, de humanidades hacia las científicas o viceversa? Es igual. No digas, yo pensaría que era al revés. No, no, no hay un predominio, no, pareciera ser, ¿no? Se antoja pensar que todos los que están en ciencias básicas, después hay que cambiar a humanidades o al revés. Es que he escuchado a muchos escritores que dicen, yo estaba estudiando medicina o química, pero las letras me llamaron y me volví escritor. No sabía que pasara también al revés. Sí, también hay muchos chicos que están en carreras que tienen que ver con las ciencias sociales o las humanidades y las artes y se dan cuenta que lo de ellos son las ingenierías, son las matemáticas, son las ciencias básicas. Qué maravilla. Bueno, llega un muchacho, se sienta frente a ti, te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar matemáticas, ahora quiero hacer física, por decir algo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, tenemos que hacer todo un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Es que eso se me antoja así como que le ponen un aparato raro en la cabeza. Sí, no, no, no hay un aparato raro. Eso simplemente es descubrir y que él también se dé cuenta de, bueno, primero cómo fue que llegó a esa primera carrera que no le gusta, por qué. Y ahí nos damos cuenta de todos estos factores de que, ah, pues es que mis papás querían este. O, ah, pues es que yo pensé que ahí me iba a ser rico. Ah, pues es que la novia insistió mucho. En fin, pues nos damos cuenta de dónde están las fallas. Entonces vamos tratando de que ellos se den cuenta de cuáles fueron las fallas en ese proceso de elección de carrera. Vamos trabajando también mucho otra vez como que esta parte motivacional, porque la verdad es que aquellos alumnos que se dan cuenta que no les gusta su carrera están muy desmotivados ya para una nueva elección. Entonces vamos trabajando la motivación nuevamente, vamos trabajando la toma de decisión, la seguridad de ellos porque llegan inseguros de ya no sé tomar decisiones, es que ya no sé qué hacer de mi vida, es que no soy buen estudiante. Entonces vamos trabajando con todas esas falsas creencias que se empiezan a gestar alrededor de que elegiste mal, pero simplemente te equivocaste, no tomaste el camino adecuado porque no tomaste los elementos adecuados para poder elegir bien, pero esto tiene una solución. Entonces vamos trabajando con todo esto y los chicos van acercándose a una nueva toma de decisiones mucho más consciente, más informal. ¿Pero tú cómo sabes? ¿Les hacen un examen? ¿Les qué? ¿Les preguntan nada más por lo que él responda? Bueno, es que es todo un proceso, digo, y también pues es la experiencia de los orientadores, ya de ir viendo. ¿Cuánto puede durar ese proceso? Dependiendo, mira, nosotros en la dirección tenemos dos tipos de atención, la atención individual, que es el orientador con el alumno, y la atención en talleres. Básicamente para los alumnos con problemáticas de cambios de carrera, porque eligieron mal, funciona muy bien el taller de cambio de carrera, el taller dura seis sesiones. ¿Una a la semana? No, tres veces, tres sesiones a la semana, perdón, tres veces por semana, son durante dos semanas, y son cuatro horas de taller por sesión, y ellos van trabajando, son grupos pequeños, son grupos de entre 10 y 15 alumnos, todos comparten la misma problemática, que es que están en una carrera que no les gusta, muchos saben que ya no quieren estar ahí, y otros llegan con la esperanza de convencerse de que deben de seguir ahí, pero yo siempre les digo, el que llega, que porque llegan y dicen, bueno, es que yo no sé si estoy en la carrera adecuada, o habrá otra que me guste más, y entonces yo les digo, si estás aquí y tú me dices que no sabes si es la carrera adecuada para ti, seguramente no lo es, porque a quien le gusta su carrera, no se cuestiona esto. No dudas. No dudas. Cuando tú entras a la carrera que te gusta, desde el primer semestre te das cuenta que te gusta, te estás motivado, etcétera, no tienes tiempo de dudar si es lo que, si habrá otra que te guste más. Sí, sí, sí. Sí, entonces eso es como un punto clave, a ver, si tú me dices que vienes aquí porque no sabes si elegiste bien, es que elegiste mal, y entonces de ahí partimos. En esos talleres, ¿qué ocurre? ¿Hacen dinámicas? Se hacen dinámicas, los talleres se trabajan en dinámicas, en dinámicas en subgrupos, y luego se hacen plenarias, son actividades, son muy activos, los talleres son muy, muy activos, los chicos empiezan a contar toda su problemática, y esto es bien importante porque se le están contando a otros chicos que están viviendo esa misma problemática, entonces el otro chico dice, ah, sí, es que mira, yo me sentía igual que tú, pero entonces, ¿qué crees? Que también me puse a pensar en esto y en eso, y entonces se van retroalimentando a sí mismos, y finalmente, a mí me gusta mucho, en particular, este taller de cambio de carrera, porque llegan, yo siempre les digo, si les pudiera tomar una foto, el primer día que llegan, a la primera hora que inicia el taller, los voy a tomar otra foto al último día, en la última hora del taller, y ver el cambio de sus caritas, es muy, muy evidente, cómo llegan con una cara de aflicción, de preocupación, de angustia, de depresión, y se van sintiéndose otros, se van motivados, se van contentos, se van con una nueva expectativa de, sí voy a elegir, o voy a volver a hacer mi proceso de elección, para elegir ahora sí lo que a mí me guste, y voy a estudiar para el examen, se van muy, muy motivados, y como que ellos se dan cuenta que encontraron esa segunda oportunidad, que muchas veces cuando ellos se dan cuenta que se equivocan de carrera, sienten que ya perdieron la oportunidad de estudiar. Entonces, como que les planchas ahí el asunto, el problema se acaba, lo ven desde otra perspectiva, ya no se les hace tan abrumador. Sí, ellos llegan pensando, ya eché mi vida a perder, porque llevo, y mira que tenemos alumnos, hemos tenido alumnos en los talleres, que están ya en sexto, séptimo semestre, la carrera, y dicen, no, me gusta mi carrera, y me quiero cambiar, pero ya voy en sexto, y entonces ellos dicen, ya eché a perder mi vida, perdí seis semestres, perdí tres años de mi vida, en algo que no me gusta, y que no quiero terminar, y siento que pues ya, ya se acabó todo para mí, casi, casi este es el fin del mundo, y en el taller se dan cuenta que no, que no es el fin del mundo, que efectivamente pues fueron tres años que quizá él estuvo como dormido en la universidad, pero que yo siempre les digo, o sea, en esos tres años, algo aprendiste, el conocimiento, lo poco o lo mucho que hayas aprendido, te va a servir en algún momento, y además, lo que más te sirvió de esos tres años, es, o sea, la ganancia que tú tienes, de haber pasado tres años ahí, como encapsulado en algo que no te gustaba, es que te diste cuenta, que eso no es lo que quieres hacer en tu vida, y tienes tiempo de poderlo corregir. Muy bien, muy bien, pues Cecilia, esta hora se fue volando, sí, sí, fue muy rápido, nos quedan escasos dos minutos, ¿algo que quieres decir para cerrar? Pues, simplemente que es bien, bien importante, tanto para los papás, como para los chicos y chicas, darse cuenta de que la elección de carrera, es algo, es una elección muy, muy importante, quizá es la primera decisión que una persona, la primera decisión trascendente, que tomamos las personas, decidir qué vamos a hacer en nuestra vida profesional a futuro, y que es una decisión que se tiene que, que le tenemos que dar toda la importancia que tiene, y entonces para ello, si se sienten desorientados, si se sienten perdidos, tanto los papás como los chicos o chicas, pues que se acerquen a las instituciones que brindamos este servicio, profesional para ayudarlos a desenmarañar, estas confusiones, y que puedan hacer buenas elecciones. Bien, pues estamos concluyendo este programa, nos dio muchísimo gusto poder platicar con ustedes, me pareció que el tema era muy importante, y teniendo público de secundaria, pues que era, que les iba a servir mucho, quise traerles una invitada que nos hablara de cosas importantes para ustedes, no se olviden, visiten la página de telescopioteatro.com, y hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México!